Andale pues, vamos a grabar un temita por ahí, se llama La Danza Los Viejitos, hace rato lo tocamos Desde La Palma de Altamira, Michoacán Saludando a esta bonita gente que hoy está presente, gracias por la invitación Vamos a zapasear más y eso al piso, queremos ver que le salga, que le salga a Palma, muchachos Dice así La Palma de Altamira La Palma de Altamira La Palma de Altamira ¡Eso! ¡Eso! La Palma de Altamira ¡Ay no más La Danza Los Viejitos, que bonito bailan hombre! ¡Eso si es bailar paisano! ¡Ay no más! ¡Eso esencial de Michoacán!